Gracias a la naturaleza, a la raza africana, por brindarle a nuestra tierra, la bella Jaita Zuliana. Folclor nacido en el pueblo, de Udobana Hurtanita, héroes que en alto pusieron, al Zulia con su bandera. Nací gaitera y lo llevo dentro, con oraciones en cualquier cancador. Somos la gaita que representa a la nación venezolana, sangre latinoamericana. Los palacitos y las baranderas, de San Juan y la Casa Guerrera. Grandioso puente de Maracaibo, petróleo, carbón y lago. Es la identidad de los Zulianos. Somos la gaita Zuliana, la gaita tradicional, la religiosa, la protestona, moderna y tan natural. Somos la gaita Zuliana, la del Gran Monumental. La nobre mansa punta de la Anzala, de la Chiquiquira. Somos la gaita Zuliana, la gaita tradicional, la religiosa, la protestona, moderna y tan natural. Somos la gaita Zuliana, la del Gran Monumental. La nobre mansa punta de la Anzala, de la Chiquiquira. Por eso tan grande es mi folclor, que nunca lo podrán amordazar. Arremete contra la droga y contra cualquier problema nacional. Por eso como Zuliano, tengo el orgullo de ser gaitero. Este pueblo soberano, lindo, terruño, que tanto quiero. La nobre mansa punta de la Anzala, de la Chiquiquira. La nobre mansa punta de la Anzala.